Olvídame si puedes Olvídame si puedes Ya que para ti es lo mismo Así mi amor lo lleves A dar a un profundo abismo Escúchame si puedes Quiero mandarte un recado Mi corazón lo tienes Y no me lo has entregado Olvídame si puedes Ya que para ti es lo mismo Así mi amor lo lleves A dar a un profundo abismo Escúchame si puedes Quiero mandarte un recado Mi corazón lo tienes Y no me lo has entregado Ingrata, traicionera, mala mujer Y no me lo has entregado Y no me lo has entregado Y no me lo has entregado Música 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 Y ya viste compadre Ok mi gente seguimos disfrutando de la música En esta hermosa tarde de fiesta de mucha alegría En este hermoso lugar de congregación Almoloya Y seguimos con Temazo Se llama La Sabrosona Suena y dice Así Márcale a Rodulco Sabrosona Es la reina del sol Es la sabrosona y tan pura Que tiene algo en la cintura Que a todos pone a vibrar Todos los hombres las miran Por su manera de andar Oye negra sabrosona Conmigo vas a acabar Ya ves como te suba Ya ves como te llega Cachín, cachan, cachumba Cachín, cachan, cachumba Música Música Sabrosona Sabrosona Es la reina del sol Tan sabrosona y tan pura Que tiene algo en la cintura Que a todos pone a vibrar Todos los hombres las miran Por su manera de andar Oye negra sabrosona Conmigo vas a acabar Ya ves como te suba Ya ves como te llega Cachín, cachan, cachumba Cachín, cachan, cachumba Música 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 Y esto se está grabando Para la televisión Toda la gente bonita De Almoloya, Oaxaca Con las palmas arriba Que se ve la miente Con las palmas arriba Música 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 Y vamos a seguir bailando No se salgan de la pista Con las palmas arriba Con las palmas arriba Vamos a ver Si están en ambiente Almoloya Congregación Almoloya De fiesta Esto es para ti Con mucho amor Como dice Música Música Y tú me toca Yo te toco Si yo te toco Si yo me toca Si Toca, toca, toca Y si tú me tocas Yo te toco, si tú me tocas Y tú me tocas y tú me tocas Ahora vamos a bailar y a jugar al mismo tiempo Un baile sensacional que muchos están aprendiendo Se baila si si tú me tocas y yo te toco No, 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 si tú me tocas y yo te toco Ay, si yo te toco Si, si, si Si tú me tocas y yo te toco Ay, si yo te toco No, 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 ay, si tú me tocas y yo te toco Ay, si yo te toco Ahora vamos a bailar y a jugar al mismo tiempo Un baile sensacional que muchos están aprendiendo Se baila si si tú me tocas y yo te toco No, 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 si tú me tocas y yo te toco Ay, si yo te toco Ay, si, si, si Ey, 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 ey ¡Ey! 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 ¡Gracias!